Amigos sean todos bienvenidos a una nueva leyenda. La verdad espero que les vaya a gustar. Recuerden que si quieren pueden cerrar los ojos, pueden ver este video de noche o lo que ustedes quieran. Pero si les dan miedo las leyendas, sería mejor que lo hagan durante este día. Así que pues sin más que decir, vamos a comenzar con la leyenda de la central de buses. Hace muchos años sucedió un incidente en la central de autobuses en Tamaulipas. Suceso en el cual un joven perdió la vida al salir volando por la ventana, ocasionando que su rostro quedara completamente desfigurado por los viejos del autobús. Un tiempo después, un autobús que salía de la central de Tamaulipas se vio involucrado en un incidente, que al parecer cuando una pareja viajaba dentro del bus, se levantó para ir al baño. Y en su camino vio a un joven de espaldas. Cuando ella intentó pasar por un lado de él, observó su rostro y al darse cuenta de que estaba totalmente desfigurado, ella se asustó tanto que se desmayó. Al caer, se golpeó la cabeza. Cuando los demás pasajeros se dieron cuenta de esto, insistieron al chofer que la llevara inmediato al hospital. Entonces, el chofer aceleró y fue lo más rápido que pudo en ese momento. Volteó por el espejo retrovisor y logró ver a un joven cuyo rostro estaba completamente desfigurado. Pánico corrió por sus velas. No se percató de una curva y pues hubo un incidente en el cual el bus se cayó por los barrancos, amigos. La verdad, amigos, esta historia la verdad estaba corta y espero que les haya gustado mucho. Recuerden de que yo compré un librito de leyendas, así que pues nos vamos a estar viendo muchas veces en pues leyendas. Así que sin más que decir, los dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado la leyenda y los veo en el próximo video.